Y seguimos con más mañaneros en este caso desde el estudio de Carlos Marta. Marcelo, ¿cómo estás? Bien, qué lindo, Sofi, poder hacer esto de trabajar todos juntos, informándole a la gente y entreteniendo también. Así es, entreteniendo porque en este caso ya tenemos en pantalla a Julián Caprioli que nos va a musicalizar esta cuarentena. Juli, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Juli, muy bien. Estuve siguiendo estos días, la gente pedía canciones, seguimos a Juli a través de las redes. Y la gente pedía canciones, iba cantando. Te voy a pedir una bien difícil, la próxima, una de Coldplay. Una de Coldplay y que suenen hasta los violines. No, estoy muy contento de estar acompañando también un poco esta situación que más que alarmarnos en profundidad, nos tendría únicamente que concientizar y también ayudar a crecer como sociedad, me parece. Así es, así es. Y lo bueno de esto es que entretener ustedes que se dedican a esto, ustedes, digo, los artistas, ¿no? Veía, hablaba con Juli porque yo ponía lo que había hecho Alejandro Sanz con Juanes, él me dice, arrancó Dressler. Hoy, esta noche, está a las 20 horas Sandra Mianovic, vi que Koki Ramírez está preparando también, digo, todo el mundo. Fito también. ¿Eh? Fito también. Fito también y Julián Caprioli, en ese orden. Y Julián Caprioli. Toma, ¿eh? Y Julián Caprioli. No es poco, ¿eh? Muy bien. Fito, el otro día, sí, sí, perdón, ¿qué nos ibas a contar? Me llamamos a hacer un vivo juntos, le dije, Fito, me estás matando. Me estás matando, tengo que trabajar. Muy bien. Bueno, Juli, ¿con qué podemos arrancar un poquito? ¿Pensaste en algo? A ver si podemos arrancar con un tema que ahora estamos preparando, bueno, obviamente cada uno de su casa con los aviones, pero estamos preparando un nuevo show, entonces capaz que pues esta canción esté dentro del mismo repertorio, así que capaz que les guste, espero que les guste. Dale, escuchamos. Sin cadenas sobre los pies me puse a andar, hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Al navegante sin rumbo fui, y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo, y he perdido, y he ganado, y he perdido, y he ganado, y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración, contengo la respiración, contengo la respiración, es un día tan claro, tan claro. En busca de historias felices, felices, felices serán, el día en que pise firme. Son su música, mi norte y el sur, mi gran hogar, que soy el margen de este lugar. Seguimos escuchando, un mapa ardiente, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Ya perdimos julio, ya perdimos julio. Está bueno, ya volvimos julio, pero nos seguimos escuchando, que es lo importante, ¿eh? Para seguir bailando, nosotros nos damos medio tímidos para bailar en cámara, Marcelo, ¿no? Juan L. Juli, se nos perdió la imagen, por unos segunditos, pero estamos escuchando todavía. Está concentrado en el tema. Juli, ¿estás? Ah, bien. Se nos perdió la imagen, Juli. Sí, la escucho. Pero excelente, excelente canción, Sin Cadena, de Los Pericos, una hermosa canción. Justo que me estaba empezando a sacar la remera. Menos mal. Menos mal que se cortó entonces. Menos mal que se cortó. Seguimos en horario, están los chicos en las casas. Aparte el flaco, impresionante. Están las flacuras, sí. No, no, no. Bueno, Juli, bueno, ahí tuvimos un inconveniente en la última parte, pero se escuchó fantástico. Gracias, Juli, por participar en esta movida. ¿Cómo es tu Instagram? Mi Instagram es Julián Caprioli y a lo largo también de esta cuarentena total vamos a estar haciendo vivos, vamos a estar charlando con la gente, adelantando el disco, así que va a estar lindo, me parece, y lo vamos a hacer lo más ameno posible. Muy bien, muy bien. La gente se suma, ¿no, Juli? ¿Cómo? Tus seguidores se suman cuando se hacen estas transmisiones en vivo, te siguen. El club de fans. ¿Tenés un club de fans? Eso, no sé si club de fans, o creo, capaz que el club de fans supera los 70 años, no lo sé. Pero son lindos momentos que se comparten y está bueno porque se hace lo más ameno posible también toda esta situación. Tal cual, Juli, tal cual. Bueno, gracias por tu colaboración, por ponerle tu energía y tu talento a esta mañana, ¿eh? Gracias, amigo. Por favor. Gracias a usted y por esta movida que están haciendo hermosa. Gracias, amigo. Nos estamos viendo. Estamos en contacto, entonces, ¿eh? Con las transmisiones en vivo que vamos a seguir, por supuesto, ¿eh? Ahí va. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Abrazo, amigo. Muy bien. Chau, chau. Seguimos con más información y seguimos con esta movida de la música en vivo, Marcelo, a través de Skype, en este caso. Vamos al otro estudio con Santiago Marioli. Santiago Marioli. A ver, Santi, ¿qué haces? Sí, chicos, gracias. Gracias, Julián, como siempre también. Bueno, les decíamos que íbamos a tener otra... que íbamos a tener música durante toda la mañana, que cerca del mediodía íbamos a tener una sorpresa, que era en este caso la participación de David Bolsoni. Vamos a estar en unos breves segundos, nada más. Entonces yo invito a Sofi, mi compañera, vení, vení, acércate, Sofi, no. Se suma de un estudio al otro, vení, vení. Vamos a tener a David Bolsoni, vos sabés, Sofi, sobre todo vos te habéis agarrado.